Iniciamos también con información no agradable, situación lamentable que se sigue registrando en Norte de Santander y que esto hace que aumente la tensión y la preocupación por parte de sus habitantes y también de las autoridades. Pues hablamos del ataque que se registró en el corregimiento de Las Mercedes, esto en el municipio de Sardinata, en Norte de Santander, que ha dejado varias personas lesionadas. Danilo, muy buenos días, ¿cómo amanece hoy y qué han dicho las autoridades sobre este nuevo ataque? Hola, Karen, ¿qué tal? Buenos días para usted, para todos nuestros televidentes. Pues así es, un nuevo ataque, una nueva alteración al orden público se registró en Norte de Santander. En esta oportunidad, como pueden ustedes observar en sus imágenes, ocurrió en el corregimiento de Las Mercedes, esto en el municipio de Sardinata, Norte de Santander, cuando fue lanzado un artefacto explosivo contra una subestación de la Policía Nacional, exactamente hacia las 11 de la noche y en medio de sus festividades. Pues precisamente tras la detonación, 16 personas resultaron heridas, entre ellos 14 civiles y dos uniformados de la policía. Los policías lesionados fueron identificados como Julián Morales Durán y Daniel Rico Contreras, quienes se encontraban dentro de la garita cuando se produjo el ataque. Los patrulleros quedaron con esquirlas en las piernas y brazos, pero no revistieron ninguna gravedad, al igual que los particulares heridos que fueron trasladados en carros particulares a Sardinata. Pues frente a esto tenemos las declaraciones del coronel Fabián Ospina Gutiérrez, quien es el comandante de la Policía de Norte de Santander, y estas fueron sus palabras. En el día de ayer a las 10 de la noche, aproximadamente en el corregimiento de la Mercedes del municipio de Sardinata, se presenta un atentado indiscriminado contra la población, igualmente contra las dos unidades de policía. Según el parte médico, las 16 personas que se encuentran lesionadas, se encuentran fuera de peligro, ya fueron dadas de alta porque presentaban solamente esquirlas en algunas partes del puerto. Ya nosotros iniciamos la investigación con policía judicial, con fiscalía, con el fin de capturar a las personas que cometieron este hecho. Muy bien, pues las personas se recuperan entonces en los centros de salud del municipio de Sardinata. Hay que decir que esto ocurrió en medio de las festividades del corregimiento de las Mercedes, donde las autoridades tuvieron que ampliar el cordón de seguridad alrededor de la plaza para poder garantizar la seguridad y la tranquilidad de los moradores que en esos momentos disfrutaban de sus festividades. Continúan entonces así y registramos con este inicio de semana esta triste noticia de las alteraciones de orden público cerca ya, muy cerca a los comicios electorales del próximo 27 de octubre.